Cuando sea grande voy a ser costora. Quiero ser señor de globos de diostático. Quiero ser un mago. Yo quiero ser veterinaria de animales. Cuando era chica quería ser analista de sistemas. La discapacidad que yo tengo es un mielo melingocele operado. Es cuando se cierra mal la médula. Primero lo tomaba como yo nací así, yo soy así. Pero inconscientemente te molesta. Madre de un hijo sano es cualquiera. Madre de un hijo enfermo no es cualquiera. En la adolescencia es como que ya medio no salgo, no voy a ningún lado, me encierro. Porque no quiero ni pasar vergüenza ni sentirme incómoda. Un hijo sano vos lo dejas a un vecino, a un pariente. Un hijo enfermo, nadie te lo quiere cuidar ni mirar siquiera. Es así. Yo quería un trabajo que me haga valer como persona y que valga lo que yo hago. Gracias a la Fundación Poeta ella se capacitó mucho más. Ella estudió de analista de sistemas. Aceptaron tal cual como es, tal cual como es, tal cual como es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Te presento, ella es Mónica, la profesora de administración. Pamela fue una chica inquieta de entrada. Nos cruzamos miradas, nos descubrimos rápidamente. En Poeta fue siempre mi rol como el de otra familia, que te contiene, que te escucha, donde vos podés expresar cómo sos y qué es lo que te pasa. Y en el momento de conseguir mi trabajo es como un... mi primer trabajo, digamos, es un enorme agradecimiento. Ella es un ejemplo, en todo sentido. Como ser humano es excepcional y yo la verdad que a Pamela la quiero muchísimo. En docencia cuando hablamos de habilitación es decirle al alumno, te descubrí, te estoy viendo, estoy viendo por ahí algo que nadie está viendo en vos. Cuando yo me enteré de Poeta, yo me puse contentísima porque vi una oportunidad más, una puerta más abierta en el camino para poder seguir este trayecto de conseguir un empleo y que era lo que yo sabía hasta ese momento. Bueno, ahora vas a empezar a trabajar. Lo que yo realizo está la carga administrativa, ingresar datos, el manejo de la máquina. Y ahí hago remitos, entiendo el teléfono, envío de fax, recepción de fax y nada más. Esa es mi tarea. Mis planes son siempre avanzar, seguir para adelante y, no sé, hacer millones de cosas con lo que trabajo, estudiar. Los miedos se fueron cortando. Nadie la discrimina. Consiguió su emancipación en su trabajo, emancipación en su hogar. Se maneja por sí sola. Entonces no va a ser siempre una persona, un ser humano dependiente de otro. Con respecto a mi mamá, me siento que ahora soy yo la que le está devolviendo un poquito todo lo que ella hizo por mí. Con respecto a ella, me siento muy orgullosa de que me ayudó a demostrar que se puede. Cuando era chica quería ser analista de sistemas. Soy Pamela, tengo 21 años y soy discapacitada. La capacitación en tecnología me ha permitido mejorar mis habilidades y ser valoradas por ella. La capacitación en tecnología me ha permitido mejorar mis habilidades y ser valoradas por ella. La capacitación en tecnología me ha permitido mejorar mis habilidades y ser valoradas por ella.